Hola que tal amigos y seguidores del canal, en esta ocasión les traigo una pregunta que me hicieron a mi hace tiempo y la respondí pero en esta ocasión la vuelven a hacer a lo que me llama la atención porque tal vez si, tal vez no entonces quiero saber su punto de opinión, a ver que opina la raza porque sabemos que Chalino cantó covers de canciones como Nocturno a Rosario, Florita del Alma, Prenda del Alma canciones que no fueron compuestas por él sino por otras personas así que algunas las hizo famosas así como Las Nieves de Enero y pues lo suyo eran los corridos así que entre comentarios que me han dejado me pregunta el compa Jonathan Reyes de León una pregunta muy controversial al preguntarme que si Chalino entre las canciones que se encuentran no perdidas sino más bien dicho guardadas que no han salido a la luz pública así como de presentaciones en vivo de fiestas privadas de amigos que lo hayan contratado o cosas así me pregunta lo siguiente a lo cual aquí tengo una captura para que vean que es verídico lo que yo les cuento y no es inventado que si Chalino cantó canciones navideñas o de fin de año así como la de El Año Viejo que canta Tony Camargo quien no ha escuchado esa canción cada fin de año aquella que dice que que me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra así que que opinan ustedes creen que Chalino haya cantado este tipo de canciones porque recordemos que él tenía su estilo y que pues que él iba enfocado a los corridos y a las canciones románticas o norteñas de algunas agrupaciones que a él le gustaban entonces quiero saber su opinión yo digo que podría ser que tal vez le haya cantado al compita Adán una canción infantil pero obviamente no creo que la grabara así como muchos artistas en la actualidad de que cantan canciones religiosas y cosas así y luego sacan una grabación directamente para el público infantil pero no creo que Chalino haya sido el caso de él verdad porque aparte de que me menciona la del año viejo me pregunta que si también cantó o tal vez haya cantado la de Rodolfo el Reno aquel que tenía la nariz roja como ven raza ustedes que opinan cuál es su punto de opinión Chalino Sánchez cantando canciones navideñas Rodolfo el Reno y cantando canciones de fin de año como la de No Olvido el Año Viejo de Tony Camargo que si las grabó o hay grabaciones yo digo que que no yo creo que eso en dado caso de que haya cantado una canción infantil pues sería algo muy personal pues no sé entre Marisela y entre la familia que conformaban los cuatro Marisela Chalino Adán y Cintia nada más pero bueno aquí estamos respondiendo cada pregunta que nos hacen y pues esperando también su opinión raza para ver qué opinan ustedes a lo cual me comentan no solamente que si cantó ese tipo de canciones sino que si entre sus canciones perdidas está la del corrido del Rebeco y el de Jorge de Sinaloa a lo cual ahí sí se me hace muy justo el por qué de ese tipo de canciones porque son corridos Chalino cantó corridos no canciones infantiles porque él decía o vacilaba que que era más famoso que Capulina incluso que quería ser tan famoso como Michael Jackson y se aventaba un montón de de vaciles ¿verdad? que porque decía que que si de por sí el el muñeco era risueño y le daban cuerda entre muchas frases que ya muchos conocen y otros no pero bueno el corrido del Rebeco se dice que lo fue compuesto por él pero que no lo grabó luego dicen que sí que porque lo han escuchado pero yo realmente el corrido del Rebeco no lo he escuchado más que con don Pedro Rivera pero es una composición de Chalino Sánchez la canta Pedro Rivera y lo vuelvo a repetir es composición de Chalino Sánchez el corrido del Rebeco la otra el corrido de Jorge de Sinaloa se dice se dice yo tampoco no lo he escuchado es composición de él pero que hay solamente un fragmento en vivo de una fiesta a lo cual no es Chalino el que lo canta es este al micar o este como se llama este canta ahorita leonel el ranchero leonel el ranchero o Jorge el de Sinaloa es el que lo interpretan muchos piensan que es Chalino Sánchez a lo cual es totalmente falso pero bueno hay canciones que todavía no han salido amigos mucha raza las quiere completas por ahí me preguntaron que si van a salir los audios originales del Salón Mugambilias porque solamente hemos compartido pedazos porque la raza que aseguró y tener hasta ahorita no se ha visto nada entonces yo digo que que no van a compartir nada hombre porque simplemente Musar si los tiene o no los videos que vemos editados ellos lo hicieron con la idea de mejorar el video pero pues obviamente nosotros queremos ver el video original no queremos ver o bueno a lo mejor si pero también el original y también el el que editaron ya después con mejor calidad pero los audios esos son los que también queremos escuchar porque es algo de lo último que se vivió en vida del rey del corrido Chalino el 15 de mayo un viernes del año de 92 lo cual nos muestra en un material más fresco más nuevo pero totalmente falso para nosotros porque el original lo tienen guardado y nadie lo va a sacar aunque muchos digan yo lo tengo yo gracias a un compa que me mandó el gallo de Sinaloa los chismes compartí un fragmento para para ver si alguien más los los compartía y salieron muchos pero hasta la fecha no he visto que nadie más los haya subido a un canal mucha raza de que decían no es que esos videos ya son viejitos obviamente son viejitos porque ya pasaron muchos años no es material fresco porque recordemos que Chalino después del 16 de mayo ya no tenía vida entonces pues sigan suscribiéndose a mi canal raza sigan apoyando este movimiento y pues sigamos recordando y manteniendo viva la memoria de Chalino Sánchez a través de sus canciones y pues para que siga la mata dando y que sigan sonando los corridos así que déjenme en un comentario aquí que opinan sobre lo que me pregunta el compa Jonathan Reyes de León si hay canciones de Chalino infantiles como cantando Rodolfo el Reno o el año viejo de Tony Camargo qué opinan ustedes así que los dejo que tengan un excelente domingo raza un domingo familiar está agradable el clima hoy ya salió el sol así que aquí andamos saludos y pásenla de lo mejor